Previo a la temporada vacacional de Semana Santa, la Dirección de Turismo y Fomento Económico de Saltillo ha creado capacitaciones de diferentes rubros para dar atención a los visitantes extranjeros que llegarán a la ciudad con el fin de brindar orientación de los puntos turísticos de Saltillo, que puedan brindar también apoyo a quien así lo necesite. Por ahí ayer tuvimos un banderazo, un arranque de capacitación de la policía turística, se capacitaron 56 policías, empezamos con el área de policías por parte de la dirección donde se les dio una capacitación de todo lo que, conocer más la ciudad, estar más informados para cuando vengan los visitantes y la gente, primer contacto que esté preparada para recibirlos. Aparte los policías siguen los taxistas, siguen los transportistas y por ahí también vamos a tener a los recepcionistas y los meseros de los restaurantes. ¿En total cuánto personal van a estar capacitando? Mira, van a ser más de 300 personas capacitadas, gente de primer contacto, totalmente gratuitas las capacitaciones por parte del municipio y donde se les explica los principales puntos para recomendar a los visitantes a la ciudad. Además, el funcionario municipal dio a conocer que durante la Semana Santa se espera una fuerte derrame económica en la ciudad, estimando que se podrá superar los ingresos del año anterior hasta en un 15%. Para Enlace 13 informó Christopher Banegas.